Este es Guillermo, ¿en serio? Es Guillermo Este es Guillermo Este es Guillermo ¿Ya el primero? ¿Otro? Pues otro vídeo más de Detección Metálica Sigo en México, en el estado de Guerrero esta vez Estoy con Gatiño y nuestra misión hoy es buscar diamantes Sí, diamantes, habéis escuchado bien Y esta vez son diamantes de verdad los que nos podemos encontrar aquí Que por cierto hubo algo de polémica en el vídeo ese que hice buscando diamantes en Argentina De gente que ni se vio el vídeo completo ni se molestó en informarse antes de comentar En ese vídeo, como explico en el mismo Estoy buscando un tipo de cristal de cuarzo conocido como diamante de Herkimer El cristal se llama diamante de Herkimer No es un nombre que me haya inventado yo, es que se llama así Que tengo que leer a veces cada tontería que manda huevos Pero bueno, antes de ponernos a buscar os voy a explicar qué son exactamente los diamantes Un diamante es una piedra preciosa que se forma de una manera muy particular Aunque os parezca mentira, los diamantes tienen la misma composición que la punta de un lápiz Es decir, están formados por carbono Pero que toma una forma muy diferente al cristalizarse Los diamantes se forman en las profundidades de la tierra, unos 150 kilómetros o más de profundidad El proceso es complejo y no lo voy a explicar en este vídeo Pero se tienen que dar unas condiciones de temperatura y presión muy concretas para que se forme un diamante Y ahora bien, si los diamantes se forman a 150 kilómetros o más bajo tierra ¿Cómo se pueden encontrar? Pues bien, en este lugar se da una circunstancia muy especial Esto que tenemos aquí es un borbollón Un manantial de agua subterránea que arrastra los diamantes de las profundidades de la tierra Así que con suerte y buen ojo, tal vez podemos encontrar alguno Por cierto, una cosa que no os había comentado es que Gatiño es geólogo certificado Así que además de en el lugar, estoy con la persona indicada para encontrar algún diamante hoy Vamos a ver si tenemos suerte y podemos encontrar alguno Bueno Gatiño, ¿cuál es el plan entonces? Tenemos que cribar ahí donde está saliendo el agua Vamos a cernirle un poco para dejar las piedras pequeñas y solamente dejar piedras de un milímetro para arriba con esto Y pues al mero estilo garimpo vamos a tener que hacer Vamos a vaciarlas ahí en las bateas para poder distinguirlos Y tenemos que encontrar piedras que son octaedros Octaedros pequeños de 1, 2, 4 milímetros cuando mucho y pues... A ver si suerte, ¿sí? Sí Pero está el agua buenísima, ¿eh? Muy buena el agua Sí, está caliente, pensé que iba a estar fría Ok Este es el tipo de grava en el que hay que buscar Precisamente, mira nada más la concentración de cuarzo que tiene esto Hay que cernirla un poco para tirar las piedras Como tú puedes ver el agua está caliente Entonces es agua que estuvo en contacto con el magma de la tierra Y como todos sabemos los diamantes se forman hasta dentro de la tierra Claro Entonces pues la misma agua saca a los diamantes O sea, en esta grava ya deberíamos encontrar algo de diamantes Si hay suerte, claro, ¿no? Ahora vamos a echar esto que acabamos de cribar en la batea Para poder extender todo esto que hemos cribado Y buscar los diamantes que yo no sé exactamente qué tenemos que buscar Tienen que tener forma poliédrica, ¿o cómo es? Es una forma octaedrica ¿Qué buscamos? ¿Algo transparente? ¿Como un diamante este de foto? ¿O aquí no son transparentes? Aquí son este... ¿Esto podría ser uno? De diferentes tipos de diamantes Aquí el problema es que podemos confundir un diamante con un cuarzo ¿Estas son cuartos o diamantes? Sí, son cuarzos Pero mira, la piedra que puede ser diamante es esta que está aquí, mira No sé si lo capte la cámara Es que simple y sencillamente distingues cómo es que brilla entre todos los cuarzos ¿Ya viste? Ah, sí, 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 sí Sí, sí No lo pillaste todavía Ahí vamos Bueno, tenía algunas pepitas todavía Ah, mira, espera, tiene una Que salieron De la búsqueda pasada que hice El diamante es... Es este, mira Sí, sí, exactamente, mira ¿Y está entero ese o no? No, no está entero Bueno, diamantes, oro, granate, vaya batea En serio Es que es lo que tú dices Es que se diferencia, tío, el brillo que tiene Es increíble, chaval Y dices que está roto Yo es que no lo diferencio muy bien Está roto Debería tener una forma de octaédrica perfecta Pues primera batea Y diamantito Y bueno, el oro Que ese ya se lo traía el gatiño de casa Pero brutal, tío Increíble O sea, no he esperado que fuera tan fácil, joder Te lo juro Ya ves que la gente regularmente dice que Bueno, sacar oro es muy difícil Pero si tú conoces un río donde haya oro Vas al río y sacas el oro El diamante va a ser un mineral es exactamente lo mismo Vas al río Sacas el diamante, se acabó Aquí lo difícil es saber identificarlo Pero pues vamos a sacar más bateas Y todavía tenemos que buscar más ahí Estoy seguro que tiene que saber más Así es capaz de ver alguno El problema, por ejemplo, de las personas Es que piensan que los diamantes solamente son transparentes y super brillantes, ¿no? Tenemos que encontrar a veces diamantes con imperfecciones No, no No Está más complicado de lo que parece Esto tampoco, ¿no? ¿Tiene una inclusión adentro? Sí, tiene una inclusión como de negra Ahí está ¿Esto es diamante? Puede ser diamante porque tiene una inclusión Bueno, esto todo cuando lleguemos a casa Vamos a pasarlo por el Dave Montester Que tiene unos gatiño Y vamos a ver si son diamantes o no Porque así a simple vista Aunque gatiño es geólogo y puede saberlo Es difícil determinarlo, ¿verdad? O sea, hay que pasarlo por el tester de diamantes Que lo vamos a hacer al final del vídeo, ¿eh? Genial, chaval Vaya brutal O sea, súper entretenido este, ¿eh? La verdad Estoy separando aquí en esta hoja Todo lo que yo creo que puede ser diamante Estoy utilizando este pedazo de hoja como pinza Porque no nos hemos traído pinzas La verdad es que funciona muy bien Porque con los dedos es muy difícil pillarlos Se te quedan pegados y está complicado Creo que este sí Creo que este sí, mira Este por lo menos yo le veo la forma entera, mira A ver, dímelo tú que eres el experto ¿Te lo suelta la mano? Sí Sí Ese es, ¿no? Sí, exactamente Es que se le ve la forma perfecta Sí Ya lo vi yo ahí Ya viste que tiene inclusiones Tiene inclusiones también Es increíble pensar que esto ¿eh? Subió desde 150 o 200 kilómetros Desde ahí abajo, tío, se le trajo el agua Sí Qué jartada Vaya brutal, tío El primero que estamos casi seguro de que va a ser diamante A ver en casa con el Diamond Tester si tenemos razón Lo que es cosa esto es de muchísima paciencia Además es bastante difícil para alguien como yo que nunca ha buscado este tipo de piedras diferenciarlas entre todos los cuarzos que hay aquí Pero la verdad es que está entretenidísimo, tío y yo creo que es que no puede haber sitio mejor que este para buscar, ¿eh? ¿sabes? Ni de coña hay sitio mejor que este para buscar o sea, esto es el paraíso O sea, ya lo de encontrar diamantes yo para mí pasa a ser un segundo plano, te lo juro me acabo de dar cuenta buceando que se ve de donde sale el agua y debajo de esas raíces se ve como unas burbujas, tío voy a enseñaros donde veréis a ver si lo veis voy a probar sacar arena directamente de ahí donde está saliendo a ver si aparece algún diamante interesante por ahí es que fijaros en una batea de estas todos los cuarzos y los minerales que hay aquí a ver si veis algún diamante vosotros tiene que haber alguno seguro aquí está otro pero está el otro a ver y tiene la forma igual ah, sí, mira, tiene incrustaciones de eso, negras qué guapo espera, lo guardo esto, vale me lo voy a meter en la caja pues han pasado unas cuantas horas desde que nos visteis recoger el último posible diamante vamos a comprobarlo ahora mismo estoy en casa de Edu está él clasificando más o menos las piedras que pueden ser diamante y las que no y bueno, vamos a ver qué pasa a ver si tenemos algún diamante aquí pues estas son todas las piedras que hemos recolectado hoy esto es lo que ha separado que puede ser más seguro diamante esto no estamos tan seguros y esto definitivamente no vale bueno, explícame lo que vamos a hacer a ver bueno, vamos a calibrar el tester aquí tenemos unas piedras para calibrarlo que son diamantes que ya están cortados y vamos a calibrar la temperatura porque esto mide la temperatura conductiva de los diamantes o sea, esto es un testador de diamantes exactamente o sea, esto no hay fallo esto marca si es diamante y si no es diamante dice tararí ¿tienes otro diamante más grande todavía? si yo sé que es un señor diamante si vamos a hacer la prueba mira, yo tengo este anillo que es el que me encontré en la concentración de detectoristas de Valencia es un anillo de estos de la tienda de Bazar pero bueno, para probar estas piedras a ver qué son supongo que sea cristal se mueve un poquitín pero nada y el diamante voy a probar yo a ver si estos son de verdad o no si entonces, solo tocando con esta punta si pita es diamante y si no no exactamente a ver, vamos a hacer otra de la prueba aquí en el test esto es cristal no pita cristal diamante pita vale vamos a probar bueno, voy a mezclarlos todos para darle un poco a la opción a esto si vamos a ver cuáles salen buenos complicado, son muy pequeñitos tío si este es diamante en serio? es diamante ¿ya el primero? bueno pues venga para acá no esté nada ¿qué va? ¿otro? otro esto lo dio clarísimo además si eh mira, este sí que tiene una forma guapa si, está muy bonito a ver eh pues ahí está ahí está tómalo nada y el último y no no tenemos cuatro fijos aquí y estos tres dudosos pensé que iban a salir dos así si, si, si no este es clarísimo además eh no pues cuatro tío estoy muy contento eh la verdad mola pues estos cuatro son los que nos han dado positivo con el testador de diamantes hay algunos que están rotos y los que están enteros creo que son este este está espectacular este se ve completamente tío la forma del diamante que me habéis dicho que era forma ¿qué? ¿cómo se llama? octaédrica este está genial y se puede hacer algo de joyería con este tipo de diamantes o ¿sí? unas alianzas con un diamante completamente natural y extraído por ti mismo yo creo que joder y bueno eso es todo por hoy espero que os haya resultado interesante la búsqueda yo me quedo impresionado de lo sencillo que es cuando bueno cuando se sabe y cuando se va con alguien que sabe también encontrar diamantes tío y bueno eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes no 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 no